¿Qué hay de nuevo amigas? Llegas un momento donde tú te preguntas ¿En qué momento de la vida se me pasaron los años? Y ahora tengo 21 Con mucha responsabilidad Y pues... ¡Ay! Solo recuerdo la vez pasada Cuando hice mi primer video Cuando estaba bien, bicho 15 años, 16 años, 17 años Cuando inicié equipo viejo y estoy a punto de cumplirme 3 años de estar en YouTube De crear una serie, de crear películas Solo Dios sabe cuánto me ha costado Llegar hasta donde estoy En fin Lo que te quiero decir O lo que te quiero dar a entender Es que de repente cuando un día se me ocurre la idea De poder hacer un video en YouTube y subirlo Nunca imaginé llegar hasta donde estoy ¿Por qué? Porque gracias a esto muchas personas han reconocido Por lo largo de los años Mi trabajo Entonces, si yo no hubiese hecho esto No estuviera hasta donde estoy Porque solo Dios sabe hasta donde te va a llevar Los propósitos de Dios son bonitos en tu vida A veces te ríes Y a veces llorando Y a veces estás tan feliz Que no te acuerdas de las tareas que tienes que hacer Como por ejemplo yo Ahorita tendría que estar haciendo una tarea de sociología Y no haciendo un video Lo siento licenciado Pero Te llegas a reflexionar a un punto Que las caricaturas y la comida No es lo suficiente en la vida Cuando tienes una responsabilidad Responsabilidad La responsabilidad llega a tu vida Cuando tú Digamos que después de que maduraste No, nunca maduraste Pero si Te llega un poquito de que Que una cora de francés A la semana Y una cora de tortilla A la semana Si de verdad Si pues Cuando nosotros reflexionamos Y llegamos a aquel punto de que Muevierse al vuelto de tu mamá Después de ir a traer las tortillas No era bueno Juancito Bueno, si Siempre me lo robaban O como cuando tocaste con los huevos en la puerta Si es que era bien El punto está En que De repente te dan las ganas de saber Que tanto te ven En el que reflexionaste Y decís Uy amigo Que después de tantos videos O por irte a una inclinación política O por irte a una religión O por irte con otras personas O por preferir otras situaciones de la vida No escasas Te critican Siempre van a haber personas que te critican Siempre vas a encontrar personas que te suman O personas que te restan Todo lo que he logrado A través de videos Series Películas Cosas así Algunos dirán Ay da pena grabante Que no sé qué De esa pena nace mi carrera De esa pena de andar grabando Gracias a Bami Y a todas las personas que me apoyaron Valió la pena cada día de mi vida Haber logrado esto No me arrepiento Me hubiese gustado Sí estar en otro país Con otras condiciones Para poder lograr muchas progresiones Pero solo Dios sabe Por qué me tiene así Poco a poco he ido creciendo Hasta lograr lo que tú quieres No te rindas Siempre lo dijo el pastor general Con la cara puesta Y lo de botas al sol Hombre Nunca te rindas Con las botas puestas Y de cara al sol Decidí hacer este video Porque quiero darle gracias A las personas Que siempre me han apoyado A las personas Que por lo largo de la vida Te encuentras Personas que una vez En la vida Jamás imaginaste conocer Y que de repente Te motivan Te ayudan Y esas personas Pueden ser de otros países Como Estados Unidos California Los Ángeles Y de repente Bolivia Te escriben Te apoyan Te mandan algo Gracias por el dinero Y bueno Este año 2021 Va a ser diferente A comparación del año pasado 2020 Que todos hemos perdido algo Perdí a mi mascota Mi lorita Pero la vida me llegó a Oliva Una perrita muy traviesa Semjante de gracia Todo en la vida Tiene un propósito Hasta que llegas a un punto En que decís Esto cuesta Y esto no es nada fácil Quiero invitarte A que reflexiones un poco Sobre tu vida No quiero aburrirte Así que Saludos para todos Casi no he podido subir videos Debido a mi trabajo Debido a La nueva modalidad De la universidad Y debido a Que ya no estoy en San Salvador Sino que ahora vivo en Santa Ana ¿Verdad? Trabajo Y por motivos Y no estoy acompañado Si subo fotos con mi No ya no significa Que estemos acompañados Que de vez en cuando Ella está aquí conmigo O de vez en cuando Pues viene aquí a ayudarme Cocinamos Y practicamos el regalo Por mi mamá Nos vemos A la próxima Gracias por ver el video